Ahí estoy grabando Muy bien, entonces Voy a comenzar a abrir Entonces voy a comenzar a abrir cajitas En este momento Vamos a abrir cajitas Wow, cuantas cajitas vamos a abrir Es la cajita numero 1 Vamos a abrir Cajitas, reclamar Abriendo cajitas Muy bien Reclamar Muy bien Muy bien Muy bien Más Impact Continuar Continuar Wow Recompensa Muy bien 20 monedas Muy bien Ah, muy bien Próximo objetivo Bueno, ya abrí Falta esta 20 monedas Se desbloquea un agente Se desbloquea un agente El Creeper Una caja Una caja A ver que habrá Sorpresa, sorpresa Más monedas Más monedas Mejora para Bosch Muy bien Ya tenía Can Entonces Me dan A ver Más monedas Muy bien Más monedas Bien Ya no tengo cajitas En esta parte En esta parte ya no tengo cajitas De los niveles Hasta el próximo nivel Que es 125 No, 135 Muy bien Pero acá tengo todavía Tres cajitas más Cuatro, cinco, cinco cajitas más Por abrir Cinco monedas Cinco monedas Y... Se desbloquea un agente Blaise Legendario Wow Un agente legendario Lanza llamas tiene Ich Un pack de dos Un pack Ya está Listo A ver... Ya, listo Esto es todo Abriendo cajitas Abriendo cajitas Abriendo cajitas ¡Gracias!